Chihuahua, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó el segundo informe de gobierno de su gestión 2016 a 2021, unidos con valor, en el que a través de un video, dijo que se dejó en claro que no pudieron las amenazas y los castigos financieros de gobierno federal anterior contra el pueblo de Chihuahua al declarar la guerra contra la impunidad y la persecución de los saqueadores del Estado, por lo que se mantendrá la lucha en la operación justicia para Chihuahua, luchar por levantar un Estado saqueado y reivindicar a una sociedad ofendida, ha sido una travesía en el desierto, enfrentando la sequía de recursos, enfatizó Corral Jurado, al rendir el informe de sus actividades, en el que además se comprometió que la totalidad de los fondos obtenidos de la reestructuración de la deuda pública se invertirán en obras de infraestructura, el fiscal general de la república, Alejandro GRTZ, Manero y el canciller Marcelo Ebrard han mostrado apertura para que no exista más impunidad con el prófugo de la justicia, dijo Javier Corral al referirse al exmandatario César Duarte, quien ha logrado evadir a la justicia por el manto de la impunidad que lo cobijo la anterior administración federal. Avances Javier Corral resaltó, los avances en los ejes de desarrollo social, innovación, infraestructura, desarrollo urbano, medio ambiente, salud, seguridad y desarrollo institucional, cuando se racionalizan los recursos, se cuidan y se manejan con honestidad, los recursos rinden más y se puede hacer más con. Enos, enfatizó Javier Corral, al informar que la austeridad que se ha impuesto la administración ha dado resultados, sin embargo, la pesada carga de la deuda que heredaron de César Duarte, hace que los recursos del ahorro se destinen al pago de intereses y no a la infraestructura, seguridad y desarrollo social, ya que de octubre de 2016 a diciembre de 2018 se pagaron 15.000 millones de pesos, en un entorno de inversión federal decreciente, nosotros seguimos cumpliendo con la palabra empeñada de llevar obras y servicios a todos los chihuahuenses, señaló el jefe del Ejecutivo, quien se comprometió a que los recursos que se logren de la reestructuración de la deuda se destinarán de manera total a la inversión en infraestructura en beneficio de los que menos tienen y más han esperado. El mandatario estatal, dijo además, que ya se encuentra procurando recursos y formas de asociación con los diferentes municipios del Estado para que las estancias infantiles sigan en funciones.